¡Hola! Ahora te mostraré cómo poner una foto en una llamada para iPhone. Aquí está mi iPhone. Así es como se ve una llamada estándar. Abrir un contacto. Con bio. Foto. Elige una foto o emoji. Ahorar. Ahorar. Listo. Ahora todo se ve así. Veame un me gusta. Gracias por ver. Que tengas un buen día. Gastar pickseller . Listo minutos despuésante. Poco se ve más. Gracias por ver el video. También pasear para el tí crack.